¡Hola Gamers! Estamos de regreso con Lara Croft y The Guardian, ¿cómo que era? El guardián de la luz. Quedamos en la parte de la cuerda, vamos a ver si... ¡Si logramos pasarlo! Y seguir avanzando y seguir colaborando. Estamos aquí perdidos. Y él empezó así que... ¡Vente mujer! ¡Vente! 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 ¡Ah mira ahí hay algo eh! ¿Ahí es donde tengo que dar? Ahora tú supuestamente tienes que... Caminar. Que saltar, salvar. ¿Y así? Salta. ¿Qué dice? Abríte. Ahora ya te... me imagino que... pasala por otra vez ay pasala, me va a decir que me nace de ahí ay mira también podemos hacer eso viste si pasala pero viste que ya acabamos de descubrir que tiene bastante equilibrio pero ya viste que acabamos de descubrir que si podemos que también me puedo como que balancear contigo Ya con la cuerda no corras tanto nada mio es que uno llegue ahí ay 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 se pegó ahhhh 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 somos malos, me evitan un burro de vida por ahí déjame ver otro cosito de salar, hay que buscarlo ah mira, ve, 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 agarra el otro, ah mira si, venga yo no lo vi, soy un buen observador ¿nos regresamos o no? no, creo que si cae, si? si nos regresamos, pulsa pulsa R para agarrar el mango dorado y muévete hacia atrás para descansar la pared no, por allá, no, no, por allá, si no regresamos, le dije, acabé ese mango si, somos malos, se nota, bueno pero es primera vez, no somos malos, yo no me considero mala no, no estoy haciendo bien ah espera acá ah, pero hay que ir ya, esperate, cuidado, no voy a hacer Ya que vengan pa'ca, esperadme. Pidey, aguanta más flechas, desgraciado. Ay, aquí hay otro. Ah, mira. ¿Para en dónde? Ya va. ¿Quién tiene más vida aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Ya, es como difícil escuchar algo por ahí también. ¿Dónde te va? Ya va. Apunta un poquito más hacia arriba. Mira, es que tengo que agarrar un poquito de rumbo que está allá arriba. ¿Dónde? Míralo, en la calavera. Ah, creo que salta está. Vente pa' aquel lado. Verga. Ah, esperate, esperate ahí. Quédate ahí ya va. Vamos a ver si por aquí funciona eso. Está como muy alto. Si. Hay una aparición. Hay una aparición. Vamos a ver. Si, tú saltas más duro. Ahí yo no. No. No, y aquí no fue la... Ah, viste, la cuerda. ¿Te acuerdas lo que hicimos allá? Toda la cuerda. Enidia a los antiguos guerreros usaron estos artefactos para mejorar sus dotes de combate. cool porque los tienes todos tu? no 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 me culpes yo no se ah lo agarraste tu? me imagino no me estoy robando nada asi que no me hables asi que lo hice? los seleccionaste ya no se lo estoy haciendo ahora me desconece dale no se lo tiene no no dale te lo seleccionaste listo dale salio tu lo seleccionaste yo creo que yo no ah no yo si no no que bien espera bien ya vamos a investigar por aqui mira aja hay aqui como un secreto parate ahi ladrona parate ahi al lado ya ya ahora me pago un momentico parate que hay aqui que hay una escalera caite de abajo parate ahi Ah, eso fue... Se mueve No, las tenemos que bajar Ah, ya, ya Ah, porque si... Ya, ok, ya Epa Cuidado Ah Un vela, las agarramos No, cuidado ¿Un cielo? Sí Cuidado Con buena empuja Con... Con... ¿Ves? Bien... ¡Bien! ¡Bien! todo el oro me lo está quitando ella ella me hacía vara pero eso no, hay sol y pandera que dice que el recipiente me agarro es un precipicio vamos a ver aquí esta como rudo Karim y donde esta esa? ah pero el no lo veo pero esta por aqui si esta por ahi, mirala allá mirala allá? como coño llego ahi? soy yo? nooooo me mori pulsa un botón para que salga otra vez a la izquierda a la derecha para saltar al otro lado osea creo que tienes tu le diste nada primer intento y te fuiste de volar creo que tienes que agarrar un poquito de impulso dale tu puedes ajá dale no 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 creo que vamos a morir ahí dio al fondo canalino me caio jajajaja no se como hacerle Puedes hacer la derecha y pulsar la A para saltar al otro lado Me morí si me morí Como me he muerto Vamos a dejarlo hasta aquí Y continuamos en el próximo video Para saber si Te estás matando Te estás suicidando porque yo me morí No puedes vivir sin mí, vieron Vamos a ver en el próximo episodio Nos vemos chicos Hasta luego